Doctor Tinelli, he vuelto a sentir absoluto desprecio por Diego. Esos sentimientos de afecto, y me cuesta decirlo, de amor, desaparecieron. Mira, querida, no sé de qué terapia de choque me hablas, pero sí dio resultado en buena hora. ¿Cómo que no sabe? Me acerqué a Diego, mejor dicho, dejé que él se acercara a mí. Lo invité a almorzar, soporté estoicamente su presencia. Eso es muy civilizado, ¿eh? Pero también bastante extremo. No lo entiendo, doctor, o quizá no ha sido claro en explicarme. ¿Quieres claridad? Bueno, ignoralo, che, sacalo de tus pensamientos. En cuanto asome algo de Diego a tu mente, evaporalo, borralo. No estés dale y dale con la macana, porque eso no ayuda, ¿estamos? Bueno, eso haré. Señora Francesca, el desayuno ya se ha servido. Gracias, Claudio. Ahora bajo. Permiso. Horacio. Che, Francesca, ¿cómo has estado? ¿Cómo que? ¿Cómo he estado? Si nos hablaba ayer. Ah, sí, sí, es cierto, hablamos ayer. ¿Dormiste bien? ¿Bien? Esta es otra sesión, porque lo de anoche fue contundente. Esta es otra sesión, me sorprende, no esperaba algo tan rápido. ¿Te pareció contundente? ¡Qué macaludo, ah! ¿Y qué te dije? Perdona, es que tengo tantos pacientes. Me dijiste que ignorara a Diego, que borrara todos los recuerdos de él, que si me ocurría pensar en él, lo evaporara, lo eliminara. No, 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 debo haberme confundido con otro paciente, che. Disculpe, doctor, pero si es así, prefiero cambiar de terapeuta. No, 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 calmémonos, calmémonos todos, calmémonos todos, ¿sí? Ya sé lo que está pasando, escuchame, escuchame. Me hackearon la cuenta. ¿Qué? No, no, es la primera vez. Ya me ha pasado antes, Francesca. Por favor, escuchame bien. Te pido que anules la cuenta anterior y que a partir de ahora, solo, solo, nos comuniquemos por esta. No haré lo que usted me dice. Flor de quilombo, estos hackers. Gracias, querida. Ahora me quedo más tranquilo. Yo también. ¿Qué? Entonces, ¿quién me propuso la terapia de choque? ¿El verdadero Horacio o el hacker? Voy a desayunar, después sin dado. Es el hacker. Ay, olvidé bloquear el número, como me dijo Horacio. No voy a contestar. Voy a bloquearlo. Pero después de decirle todas sus verdades. Aló, querida. No pasa nada si estás complicada hoy, ¿eh? Solo que en lo sucesivo te pediría que me avisaras con tiempo. ¿Qué pretendes al hacerte pasar por mi psicólogo, estafador miserable? Si tu plan es chantajearme, desde ya te digo que pierdes el tiempo. Estoy acostumbrada a los escándalos. Y si vas a publicar mis sesiones, eso no me hace ni cosquillas. ¡Atorrante! ¿Lo bloqueaste? Sí, ahora está bloqueadísimo. Muy bien, muy bien, Francesca, muy bien. Ahora, ahora contame. ¿Cómo te has sentido con respecto a tu marido? Ex marido, doctor, por favor. Y no quiero hablar de él. ¿Y por qué? ¿Acaso no lo extrañás? ¿No te sentís sola? ¿Todavía no puede prender su cámara? No, todavía no. Lo siento, querida. Es que estas confidencias ameritan un cara a cara. ¿Por qué no hablas conmigo? Como si fuera él. Imagina su cara. Decime, decime lo que le dirías si lo tuvieras enfrente. Tuvimos momentos muy hermosos, sobre todo en Francia. Contame. Contame lo que recordás. Tantas cosas. El champán. La ópera. Nos reíamos tanto. Estoy seguro que él tampoco olvida. Para Diego solo era un juego de seducción. Él quería conquistarme para meterle mano a mi dinero. Era lo que se había propuesto, pero... Es imposible no enamorarse de vos. ¿Me está coqueteando, doctor? No. No, no. Solo recordaba el tiramisú. ¿Cómo sabe lo del tiramisú? Vos misma me lo contaste. No es cierto. Nunca se lo conté. ¿Será lo que estoy pensando? Ay, Dios mío, no puede ser. ¿Cómo no me di cuenta? Miserable, ¿cómo lo detesto? ¿Se tomó el trabajo? ¿De imitar a la voz de Horacio? ¿De hacerse pasar por terapeuta? ¿De usar otro teléfono? ¿De hablar como argentino? Ay, Dios mío, ¿con quién me casé? ¿Qué le pasa, madame? Yo lo odio. ¿Qué hizo ahora esa rata inmunda? Nada nuevo. Eso es lo peor. Volvió a engañarme con sus mentiras calculadas y bien planificadas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Prefiero no contarte, Peter. Estoy harta de hacerle caso. ¿Quiere que lo cuadre? No, no, no. Ya sabes cómo es, él no aprende. Más bien te voy a pedir, mi coñá. ¿Uno doble? ¡Cuádruple! ¿Cuádruple? Mejor le tengo la botella. ¿Qué decís? No me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Eso está mal? No, 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 no está mal. Está buenísimo. Sí, está buenísimo. ¿Qué pensás de él? Es que no sé, me parece que algo ha cambiado en él. Lo noto distinto, ¿sabes? Siento que podría empezar a considerar darle otra oportunidad. ¡Hacelo! ¡Hacelo, Che! ¡Entregaste al amor! Eso quisiera, pero hay algo que necesito de él todavía. ¿Qué cosa? Estar segura de que verdaderamente ha cambiado. Que no me está engañando de nuevo. Una especie de prueba, decís. Exacto. Que me pruebe que ha cambiado su empatía. Que ya no se cree el centro del universo. Me gustaría verlo ayudar de manera desinteresada. Interactuando con sus vecinos, por ejemplo. ¿Con los vecinos? Como te comenté, él los odia. Si lo veo conviviendo en paz con ellos, puedo pensar que ha cambiado. Hola, vecina. ¿Qué haces aquí? Oye, qué linda está tu casa. ¿Han movido los muebles? Se ve mucho pasivo. ¿Qué haces aquí, Diego? Vengo en son de paz, Charo. Esta es la canasta de la reconciliación llena de artículos de primera necesidad. ¿Reconciliación? ¿Qué estás tramando ahora? ¿Tramando? ¿Por quién me... ¡Por tu culpa! Detuvieron a mi hijo. Sí, sí. Créeme que me siento muy mal por lo que pasó con tu pobre hijo. Pero déjame corregirlo. Déjame invitarlos a comer. O mejor aún, a pasear a uno de esos parques zonales que a ustedes les encantan. Yo puedo preparar el aguadito. Créeme que lo último que nos provoca es salir a pasear contigo. Sí, entiendo, entiendo. ¿Te falta algún electrodoméstico? No, gracias. ¿Una lavadora tal vez? ¿Tapices nuevos para los...? ¿Tarrajeo para tu casita? ¡No! ¿Sillas que combinen algo? ¡Basta, por favor! ¿Ah, quieres ayudar? ¿Ah, quieres compensarlo? Perfecto, mira, yo tengo la manera... Así vas a ayudar. Barriendo la casa. ¿Sí? ¿Barrer yo? Exacto. Está bien, voy a barrer. Voy a empezar arriba, ¿sí? Por donde gustes. Gracias, gracias por darme esta oportunidad. Vaya, pensé que no aceptaría. Claro, para un tipo tan estirado como este, barrer ya es un castigo. No, 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 no ¡Suscríbete!